La Biblia habla sobre un reino milenial de Cristo que se establecerá después de los siete años de gran tripulación. Y algunos preguntan, ¿será el milenio en la tierra o en el cielo? ¿Reinaremos literalmente en la tierra? ¿Qué es la nueva Jerusalén y cuánto viviremos en ella? Hoy pretendo contestar estas preguntas y también les diré, ¿qué relación maravillosa tiene el milenio con el jardín del Edén del cual habla Génesis? Y les aseguro que ese dato les fascinará a muchos. Bienvenidos a ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué tal? Muchas bendiciones. Si es primera vez que miras uno de nuestros videos, mi nombre es Jaciel Rodríguez y aquí en ¿Qué dice la Biblia? subimos videos para responder a tus preguntas más difíciles sobre Dios y la Biblia. Así que si tienes dudas con algunos temas o necesitas una palabra de Dios, asegúrate de suscribirte al canal ahora mismo y activa la campana de notificaciones para que seas notificado cada vez que subimos un nuevo video. Y bien, el reino milenial de Cristo es una de las doctrinas maravillosas que la Biblia nos enseña y que digamos que nos da ánimo y esperanza al saber que no todo está perdido. Apocalipsis 20 habla bastante sobre este tema y dice de la siguiente manera. Ví a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo y vi dronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Si usted recuerda los videos pasados hablamos de cómo el anticristo y el falso profeta gobernarán la tierra por siete años, hablarán blasfemias contra Dios y marcarán a los impíos para ser condenados. Pero luego que terminen los siete años, Cristo vendrá visible y literalmente con sus ángeles y su iglesia a la tierra y derrotará a Satanás atándolo por mil años para que no haga más daño a las naciones y echará al anticristo y al falso profeta en el lago de fuego. Qué hermoso es saber que la Biblia nos muestra cómo termina el final de esta historia. En ese milenio Jesús reinará literalmente en la tierra teniendo su sede en Jerusalén y nosotros, su iglesia, reinaremos también con Cristo en todo el mundo por mil años. Es importante decir que ahora el reino de Cristo no es político ni terrenal, sino celestial, espiritual. Pero en el milenio sí estaremos reinando literalmente en la tierra. Por esto Jesús vino primero como cordero y dijo que su reino no es de este mundo, pero luego volverá como león para reinar entonces con vara de hierro y autoridades. Los impíos que hayan quedado de la gran tripulación, pero marcados por el anticristo, tendrán que someterse al dominio de Cristo. Obviamente hay muchas interrogantes o misterios que la Biblia no responde textualmente, como por ejemplo, ¿qué sucederá con los hijos de esos impíos que nazcan en el milenio? ¿Tendrán oportunidad de salvación? Realmente es un misterio que Dios no nos aclaró en su palabra de manera obvia, como otros pasajes, pero lo que sí dice es que después de los mil años, Satanás será suelto nuevamente y engañará a las naciones para que se rebelen contra Cristo y será entonces que Jesús los vencerá y Satanás será echado en el lago de fuego una vez y para siempre. También después del milenio descenderá del cielo la nueva Jerusalén, una ciudad hermosa que Dios ha preparado para que vivamos en ella por la eternidad. Los cielos y la tierra que existen ahora serán consumidos por el fuego y habrá cielos nuevos y tierra nueva. Así enseña Apocalipsis 21. Ese reino milenial en el cual viviremos será tan hermoso porque Cristo será el rey en toda la tierra. Será un reino de verdadera paz y seguridad garantizadas. No habrá más diablo que nos tiente, ni tendremos enfermedades, porque tendremos cuerpos glorificados. La tierra no dará más espinas, ni los animales serán feroces. Digamos que será un mundo como siempre lo habíamos soñado, sin dolor, sin sufrimiento, sin muerte, sin diablo. El profeta Isaías vio esto proféticamente y dijo, Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Como usted puede ver, tendremos un verdadero paraíso en la tierra. Y hablando de paraíso, el milenio tiene muchísimo que ver con el jardín del Edén, porque Dios hará de la tierra un verdadero paraíso otra vez. Cuando Dios hizo al hombre, lo colocó en un jardín hermoso, pero el hombre pecó contra Dios y fue arrojado de allí. Pero en el milenio tendremos una especie de paraíso como el Edén, tan hermoso como lo era aquel. De hecho, si usted lee los tres primeros capítulos de Génesis, y luego lee los últimos tres de Apocalipsis, parecieran ser una misma historia. En Génesis, el hombre se dejó tentar por Satanás, pecó contra Dios y recibió la maldición de la muerte, y también la tierra fue maldita por su causa. Pero al final de Apocalipsis, vemos que Jesús derrota a Satanás, redime al hombre, redime a la tierra, y la convierte otra vez en un jardín precioso, y le permite a los justos, a sus hijos, vivir con paz y tranquilidad verdadera, como Dios lo había pensado desde el principio. Estimados hermanos, todo esto nos dice que Dios termina lo que comenzó. No importa cuánto el diablo te ha bofeteado o cuántas veces has caído, si te sujetas por fe de la mano de Cristo, Él no te dejará. Sigamos peleando la buena batalla de la fe, y lleguemos al final para que el Señor entonces diga, venid benditos de mi Padre, y heredad, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Estimado hermano, estimado cristiano, no te des por vencido, siga adelante y serás victorioso en el Señor. La Biblia dice que el que comenzó en nosotros, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si te gustó este video, por favor déjanos un fuerte like, y comenta abajo qué te pareció este tema. También les quiero anunciar con mucha alegría que acabo de crear nuestro podcast, para que ustedes lo disfruten. Para los que no saben que es un podcast, esto es una grabación en audio, que se graba en un estilo parecido al de la radio, y se publica en aplicaciones móviles como Spotify, Apple Podcasts y otras de esta índole. Ahí estaré publicando entrevistas, prédicas y conversaciones muy interesantes sobre temas actuales de la iglesia y también de los cantantes cristianos. Va a estar muy interesante. Para encontrarnos, búscanos a través de esas aplicaciones como Conversando con Gaciel Rodríguez. Lo llamé así porque va a ser un tema muy amplio. Vamos a tocar temas de la actualidad de la iglesia y puedes disfrutar ya de hecho del primer episodio que ya está al aire. Así que en la descripción les voy a dejar el link de nuestro primer episodio en Spotify para que lo puedan disfrutar. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Dios mediante. Amén. Amén. Gracias por ver el video.